¡Suscríbete al canal! 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 Nodense.com, Google API, Abuse, Atacan con Cobal Strike. Entonces, por ejemplo, ahí están posteando información de todas las personas, datos personales, qué es lo que tiene, información interna. Bueno, allá también se llama Ministerio de Finanzas. Aquí se llama Secretaría. Nosotros en México le decimos Secretaría de Finanzas o Secretaría de Hacienda. Entonces, hay muchísima información, hay muchos registros que se están robando y pues cada día salen más cosas y más noticias acerca de todo esto, ¿no? Y eso es lo que está pasando alrededor del mundo, bueno, al menos en Latinoamérica. Yo creo que igual y podemos hablar más adelante si tenemos tiempo acerca de este tipo de hackeos y les mostramos qué es lo que están vendiendo, la información. Pero pues las noticias principales son un hackeo que tuvo la UAM. Aquí es una universidad de México que se llama la Universidad Autónoma Metropolitana. Ellos, pues, al final de cuentas es una entidad estatal, una universidad estatal donde pues tiene alumnos, miles de alumnos cada año. Puedes decir que... Lo de la UAM no ha trascendido a medios, ¿verdad? O sea, no hay medios que hayan hablado. No, nadie le hizo caso. No. Esto... Pues como no hay clases, ¿no? No, no sé. Pero pues ahorita, por ejemplo, esa parte de... Esa información de la UAM, o sea, son accesos a módulo que yo supongo que debe de ser la plataforma a través de la cual ahorita están dando clases. Y no solamente son los accesos, sino son los usuarios, son todos sus nombres, son sus contraseñas en texto plano, lo que se tiene ahí. Aparte de las contraseñas del texto plano, pues son contraseñas que alguien puede tomar junto con el correo electrónico y puede ingresar tal vez a las cuentas de correos de las personas. Tienen incluso correos electrónicos institucionales de a qué área pertenece esta persona. Tal vez puede ser el director o puede ser un profesor o puede ser de investigación. No sé. Es un sistema, me parece que es el sistema de... Está alojado en el subdominio de la biblioteca, pero por lo que veo, o sea, es un sistema mucho más grande. No solamente es para consulta de la biblioteca, que también extrajeron información referente a información bibliotecaria. Entonces, yo hasta donde pude corroborar eran 60,000 registros y todavía me faltaban más archivos para revisar. Entonces, puede que haya muchísima información y esa información, por lo que vi también, o sea, ya al menos unas 200 personas ya han tenido acceso a ese archivo. ¿De qué lado del mundo? No lo sé. Ok. Oye, pero la diferencia... Alina, estás muteada. Esto es Iztapalapa, Xochimilco, o sea... Xochimilco. Ok. Por lo que veo, Irán, la diferencia entre las filtraciones y lo que está pasando con Uruguay y Ecuador es que en Uruguay y Ecuador, tal cual, detuvieron operaciones. O sea, está afectado el funcionamiento de las organizaciones, ¿no? Y acá, en este punto, con lo que comentas de los datos de la WAM, son filtraciones que todavía no repercuten en, ahora sí que en detener la operación, que pudieran repercutir en eso. Ahora sí que dependiendo de quién le caiga esa información en las manos, ¿no? Mira, yo creo que lo que le sucedió a Uruguay, eso es un tema de ransomware, por eso se detuvieron operaciones. Lo que está sucediendo en Ecuador, ese fue un tema de acceso. Alguien tuvo acceso a los sistemas. Obviamente extrajo la información y ahí se está exponiendo, pues, las finanzas de las personas o de los ecuatorianos. Pero entonces ahí no hay afectación a la operación. El banco sigue funcionando, pero ya te saben cuánto dinero tienes. El banco sigue funcionando y todavía siguen funcionando los atacantes dentro del banco, porque no los han podido sacar, por lo que nos hemos dado cuenta en los tuits. Ese es el principal peligro o punto importante de lo que está sucediendo en Ecuador, de que ellos continúan posteando información de, mira, seguimos aquí. Twitter les ha borrado muchas capturas de pantalla, pero ya hay algunas. Como siempre, los medios internacionales le han puesto atención a este tema, pero hay muchas capturas de pantalla donde cada vez se muestra que saltan a un sistema, que saltan a un servidor, que extraen este tipo de información. Ya están vendiendo la información, están pidiendo 500 mil dólares. Entonces, esto va creciendo cada vez más y más y más, y no los pueden detener. Ya, fíjate que justo habíamos platicado con Johnny Fishbein, el CISO de Checkpoint, en la semana pasada. De hecho, en esa entrevista nos faltaste, porque hubiera estado padre tu punto de vista, pero justo le estaba platicando. Sí, sí lo vi, estuvo muy bueno. Que se metían y que se quedaban dentro de los sistemas, y qué iba a ser el problema de estos ataques que iban a tener a estas células trabajando por meses, infiltradas en los sistemas de las organizaciones, y sin saberlo. O sea, y tal cual, durmiendo con el enemigo, casi como película, ¿no? Sí, exacto. De hecho, algo de lo que me gustó de la plática que tuvieron con él, es de que él también empezaba a hablar de los ataques a cadenas de suministro, ¿no? Que ahorita es algo que tal vez los gurús de seguridad informática decían que era el 2021, el año del ransomware. Yo creo que es el año de los ataques a las cadenas de suministro, y es algo que él mencionaba puntualmente. Y en conjunto... Es el caso SolarWinds, ¿no? Es el caso SolarWinds, pero aparte ahorita están saliendo más y más. Por ejemplo, el caso SolarWinds es un caso tan grande que está afectando a muchísimas entidades y que todavía justamente ahorita antes de que empezáramos el podcast acababa de tuitear Farai de que habían encontrado otro backdoor dentro de uno de sus sistemas, y ese backdoor estaba desarrollado en GoLand y lanzaron apenas el statement de qué es lo que ellos encontraron. Entonces, imagínense, si llevan aproximadamente unos dos meses haciendo esta investigación, ya vieron que Microsoft está afectado, vieron que muchas entidades del gobierno de Estados Unidos también están hackeadas. Entonces, ahora con este nuevo backdoor, entonces ahora es hacer una revisión de todas las entidades para ver si ese backdoor también está replicado en otro lado, ¿no? Entonces, es algo que se está saliendo de las manos y eso es gracias a que tú no auditas a tus proveedores o que tal vez tengas algún insider dentro de tu compañía. Y bueno, ya para terminar, hay un estudio en el que antes, hace aproximadamente 10 años, te tardabas entre 5 y 9 meses, entre 9, me parece, y 12 meses en darte cuenta si tus sistemas estaban infectados o si había alguien dentro de tus sistemas. Ahorita con la tecnología que se tiene, hay una posibilidad de identificar a un atacante hasta de 5 meses a 3 meses, ¿no? O 2 meses incluso. Pero al final de cuentas son 2 meses que una persona puede extraer toda la información que necesita. Sí, eso pasó con Sony, el primer hackeo a Sony, ¿no? Que se decía que ya llevaba un año este ataque y pues ahora evidentemente estamos viviendo otros momentos y qué bueno que al menos la brecha de tiempo esté un poco más corta. Pero sí, sí creo que también esta nota, quiero destacarla de, corréjeme si me equivoco, el empleado de Santander que también había filtrado información desde adentro, ¿no? Ah, sí, también me parece que en Australia la semana pasada le identificaron y lo metieron a la cárcel a un empleado de Santander que estaba sacando la información de las tarjetas de crédito y de los usuarios y la estaba revendiendo a unas bandas y esas bandas lo que hacían pues era clonación de tarjeta y todo eso. Entonces, al final de cuentas, Santander se dio cuenta de que era un insider, lo identificaron y vieron todo lo que estaba haciendo con ese dinero. Bueno, con la información, que estaba haciendo dinero con la información del banco. Sí, esto yo creo que va a tener una repercusión dura. O sea, el tema de HCBC junto con, bueno, si ya hemos venido del ataque al banco también de Chile, y ahorita las funciones en Ecuador también están suspendidas, definitivamente eso va a afectar mucho en la manera en la que se desempeñan las empresas. En un momento, vuelvo a insistir, como lo dije con Juni Fitchfine, en un momento en el que hay empleados que tienen retrasos en sus pagos, hay proveedores que también tenían retrasos, digamos, por cuestiones económicas de la situación crítica que estamos viviendo. Más sumado de esto, en realidad, puede ser una gota que explote en muchas situaciones sociales, económicas, psicológicas, es realmente algo muy crítico. Nada más, creo que ahí puntualizando, Alina, creo que Ecuador no tiene afectación en operación, o sea, tiene filtración, pero creo que no está, era justo lo que nos estaba comentando, Miriam, que el Banco de Ecuador filtró la información, pero sigue funcionando. El que no es el Ministerio de Identificación Civil de Uruguay, ¿no? Creo que es el que está afectado. Saludos a toda la raza uruguaya. Este, que, fíjate que junto con Perú, son uno de los países que en pocos años, si nos recuperamos de la pandemia todos, claro, al paréntesis, ¿no? En pocos años va a dejar de ser, este, en vías de desarrollo y se va a convertir uno de los países ya desarrollados de América Latina. Van a ser dos, específicamente Uruguay y Perú. Es interesante, digo, esos eran pronósticos antes de la pandemia, hay que rehacerlos, pero son las economías interesantes en América Latina. Perfecto. Pues sí, esa es la nota. Ah, nada más, ahora no sé, no acuerdo qué día, pero el Canelo Álvarez, entonces también infectaron a uno de los servidores de la UNAM, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Estuvieron transmitiendo la pelea del Canelo Álvarez, a través de esos servidores, y te redirigían a otros sitios también donde podías descargar una aplicación. Entonces, ¿qué nos lo usaron para hacer streaming en la UNAM? Sí. De hecho, hasta lo tomé, creo que captura de pantalla. Ay, Dios, ¿y pa' qué? O sea, si lo puedes ver en el 7, o sea. No, 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 o sea, le tomé captura. Ah, bueno, de que hicieran streaming, no lo sé. Pero sí, ahí lo hicieron. O sea, que ya tienen su propio cloud, este, UNAM, ¿no? Para poder hacer streaming de lo que quieran. Sí, y ya le están haciendo competencia a Godaddy. Entonces, ahí, si alguien necesita hostear algo en los servidores de la UNAM, ahí están disponibles. Fíjate nada más, eso es esquema de negocios piramidal. Y pagado por el gobierno, ¿qué más quieres? Deja tú por el gobierno, por todos nosotros, porque pagamos impuestos. Pero bueno, pues sí, así, hasta esto es la nota, ¿cómo ven? Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales. ¡Gracias!